La Audiencia Provincial de Madrid no va a archivar el caso de Begoña Gómez tal y como habían pedido su defensa, pero puede volver a ordenar, de hecho vuelve a ordenar al juez Peinado que acote la causa contra la esposa del presidente del gobierno, Cristina Brach. ¿Qué argumentos dan los jueces de la audiencia? Pues la Audiencia Provincial vuelve a avalar esa investigación del juez Juan Carlos Peinado, pero insiste en lo que ya le dijo en mayo, que tiene que dejar fuera todo lo relacionado con Globalia y con el rescate de Air Europa. Por lo tanto, vuelve a acotar la investigación. Los jueces consideran que puede haber indicios de un delito de tráfico de influencias en todo lo relacionado con los contratos con el empresario Juan Carlos Barrabés. Y también dicen que podría haber un interés personal y no solo académico de Begoña Gómez en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Pues Begoña Gómez será citada en la Asamblea de Madrid en la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense. Lo han anunciado PP y Vox. Dicen que quieren comprobar si hubo trato de favor en la concesión de la cátedra que hasta hace unos meses codirigía la esposa del presidente del gobierno. Y no descartan también llamar a Pedro Sánchez.